El eficiente sistema de compra de mascarillas en línea ha logrado que cada vez más personas utilicen la aplicación móvil del Seguro Médico Nacional. A la fecha, esta aplicación ya se ha descargado más de 10 millones de veces. En el futuro, los usuarios podrán, a través de sus móviles, seleccionar una fecha y programar una cita para que les sea aplicada la inoculación contra el COVID-19. Además, esta aplicación también permite consultar y comparar implementos médicos que no son cubiertos por el seguro, realizar el trámite para la emisión de un nuevo carnet y pagar las cuotas del seguro correspondientes. La nueva versión de esta aplicación móvil cuenta con un sistema inteligente de servicio al cliente que permite al usuario una mayor comodidad de uso. Por otro lado, la Agencia Nacional del Seguro de Salud está desarrollando una tarjeta de seguro de salud virtual, que facilitará aún más el acceso a servicios de salud por parte de la población. En la era de la tecnología, los ciudadanos no necesitarán tener consigo la tarjeta de seguro de salud física. Bastará con instalar la aplicación móvil para poder acudir a consultas médicas.